En relación al pacto que en estos momentos está planteando Sánchez a los españoles, la gran pregunta es, ¿dónde está Pedro Sánchez? Y la gran pregunta que tienen todos los españoles es, ¿qué está pactando Pedro Sánchez? Queremos conocer los términos en los que está llegando a acuerdos Pedro Sánchez con los comunistas, en los acuerdos a los que está llegando Pedro Sánchez con los independentistas y con todas las fuerzas políticas con las que algunos representantes del Partido Socialista se están reuniendo. Los españoles a lo que tenemos derecho es a saber en primera persona, con luz y taquígrafos, las negociaciones que está llevando a cabo Pedro Sánchez. Pero Pedro Sánchez está desaparecido y a Pedro Sánchez no sabemos ni lo que opina y no lo sabe ni el propio Partido Socialista, porque en estos momentos se está produciendo la comisión permanente de la Ejecutiva Federal y ni tan siquiera Pedro Sánchez ha comparecido en sus propios órganos internos del Partido Socialista. Pero a nosotros lo que nos importa son los españoles. Y la pregunta que se hace el Partido Popular es, ¿dónde está Pedro Sánchez? Y la segunda pregunta es, ¿cuáles son los puntos concretos y los acuerdos que está llevando a cabo Pedro Sánchez? Porque lo que sí que vemos es el cordón sanitario que está tejiendo Pedro Sánchez contra el Partido Popular, contra el constitucionalismo. Y dentro de ese cordón sanitario, una de esas muestras es esa política educativa que anunciaba la ministra Celá el pasado jueves. Esa política es una política excluyente y es una política que viene a romper acuerdos constitucionales. Y eso es el momento en el que nos encontramos. Y quien tiene la responsabilidad de llevar a cabo esas negociaciones es Pedro Sánchez, las está llevando a cabo. El problema es que no sabemos ni dónde está ni a qué acuerdos está llegando. El Pin Mirror Não x способina делать el Pinynchron Declar or Abre El Dinheiro El Dinheiro El Pinheiro El Dinheiro 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 El Dinundo El Dinheiro El Dinheiro